¡Suscríbete al canal! 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 que fue la que vamos lo terminaste vamos 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 como que hay que hacer otra vuelta mas de esto tu estas loco basta que mas ay ostia que coño pero este juan pon solo una vuelta yo pero yo no se como es la carrera yo no se si es larga o corta da igual tu pon una vuelta no loco pero ahora me he metido en un edificio de esto y no me puedo salir de aqui tengo que explotar el carro claro no mantene el triangulo mantene el triangulo no puedo dar la puta vuelta toma jajaja Ernesto me viste jajaja si no me sale por mirarte jajaja jajaja si dieron la primera vuelta hombre hace rato Jajaja vamos 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 tú te paras para frente tú teaste quev구 si Tomlado dail va tese break hice break con el coche tio vamos no la puedo dar loco acabo de hacer break dale toma ya jajaja ¡Suscríbete!